Procesar individualmente puede ser una tarea rápida, pero cuando el volumen de tareas a procesar es elevado, puede alargarse durante horas, incluso días si se hace de forma lineal. Generación de estados de clientes, transformación de operaciones de partícipes, valoraciones de fondos, son ejemplos de tareas que pueden conllevar una volumetría elevada. Para dar solución a este problema, en RD Sistemas hemos desarrollado SedaBatch, la herramienta que acelera exponencialmente el procesado masivo gracias a la paralelización de procesos y la dirección y gestión de los mismos. Además, el monitoreo y reporting permiten conocer en todo momento el estado del proceso. Veamos cómo funciona. Previo a la entrada en acción de SedaBatch, deben cumplirse dos premisas. Primero hay que atomizar los procesos en subprocesos, en función de la lógica de negocio de cada uno. Y además, deben asignarse los recursos necesarios para que los pueda procesar. Ahora sí que está todo a punto para que SedaBatch pueda empezar a trabajar. Primero, los subprocesos entran en cola, desde la que son monitorizados por el manager, que los irá asignando por orden de prioridad a los diferentes subsistemas preestablecidos, donde serán tratados por las unidades de ejecución disponibles. Además, el manager también es capaz de abrir nuevas unidades en función de la demanda de las tareas. Así pues, se encarga de ir asignando los subprocesos y comprobar que las unidades de ejecución los vayan resolviendo. Si una unidad de ejecución deja de funcionar, el manager se encarga de asignar una nueva unidad para que lleve a cabo el subproceso que ha quedado detenido. Además, el manager controla el progreso de los distintos subprocesos y, por consiguiente, monitoriza el porcentaje total de desarrollo del proceso, pudiendo reportar en todo momento en qué estado se encuentra. Y así, gracias a la gestión en paralelo, disminuimos exponencialmente el tiempo de procesamiento respecto a la gestión lineal, mejorando la productividad y optimizando los recursos disponibles. SedaBatch, la mejor forma de gestionar procesos masivos.